3 favoritos de limpieza, ten brillante, para los espejos y los cristales es lo mejor que hay, deja los cristales impolutos de una sola pasada, lo malo que tiene es que tiene un precio muy excesivo El Zip, tan solo limpio el silestone y la vitrocerámica con Zip, el resultado que deja es espectacular y además no los daña para nada, y como no, el jabón Beltrán, ya sabéis que yo hago las resoluciones para limpiar muebles, para pulverizar en la mopa y limpiar el suelo y también como quita manchas